En el marco de tiempo de cuatro horas, aquí me voy a alejar un poco, entonces nuestra onda en cuestión es la cuarta onda. Algo para que usted tenga en cuenta y le sirva como experiencia, un ciclo de mercado no le va a terminar a usted de esta forma. Es muy extraño que algo así suceda. Lo que sucede para usted buscar su trade de alta probabilidad y así evitar caer en momentos o movimientos falsos del setup, de la configuración, es buscar un movimiento, un retroceso y luego otro movimiento. Tres ondas para una onda correctiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante este movimiento que en cualquier momento va a empezar a caer? Entonces, los inversionistas, sobre todo los traders que no tienen mucha experiencia, van a vender durante este movimiento estableciendo su stop loss en este nivel y luego vienen los institucionales y lo vuelven a subir y lo sacan a usted. Y son esos trades que usted dice, ¿pero por qué los institucionales sabían que yo tenía mi stop ahí? ¿Cómo hicieron para ir por mí, sacarme y luego seguir cayendo? Entonces, es porque las instituciones y los market makers saben que la mayoría de las personas van a cometer ese tipo de errores. Y por lo tanto, crean esas trampas, ellos mismos las crean. Entonces, crean movimientos bajistas que después venden, es decir, salen de ellos comprando en el mercado, sube otra vez, se quedan con el dinero de muchos inversionistas y luego vuelven a bajar para ahí sí ganar ellos. Entonces, usted ya con este consejo de Elliot Wave, sabe que nunca se le va a ocurrir la mala idea de tratar de vender luego de un simple movimiento. Y mucho menos algo tan fuerte, es que esto es bastante fuerte. Y además, en el momento que se muestren las tres ondas, necesitaremos ver divergencia. Esto en Elliot Wave se conocería como una onda A, como una onda B y como una onda C. Es decir, necesitamos divergencia entre A y C. Divergencia entre A y C. Si no existe la divergencia, no hay trade, para que lo tenga en cuenta. Ese va a ser la estructura para el euro. Por lo tanto, el trade que yo veo después de esto, sería comprar durante la onda B. Porque atrapar el techo de la onda A va a ser muy complicado. Incluso para los traders más experimentados. Va a ser muy difícil. Porque es similar, para que usted entienda mejor de qué se trata esto, es similar que aquí viene un tren que va a 500 kilómetros o 500 millas, dependiendo del país donde usted se encuentre, por hora, o 500 millas por hora, supongámoslo así. Y usted se quiera parar en frente del tren para frenarlo. Eso va a salir mal. Eso va a salir muy mal. Su cuenta es muy pequeña en comparación a las cuentas institucionales, para que su trade pueda tener un impacto en el mercado. Mientras que, si usted espera a que el tren frene, pare en la estación del tren, ahí usted sí se va a subir en el tren, con destino a la quinta onda de Elliot Wave. Ese va a ser el momento de su trade. Si lo hace antes, ya sabe que va a salir mal. Entonces ya ni siquiera tiene usted la tentación de ir a tiempos menores, a una hora, a 15 minutos, a 5 minutos, a un minuto, a tratar de cometer errores. Entonces, porque solo con la perspectiva de 4 horas, sabe que le va a ir mal. El trade, ¿dónde hubiera sido? Aquí abajo, de nuevo, con alto riesgo, como se menciona en el reporte, que se proyectó muy bien el movimiento, pero se manifestó que era un movimiento de alto riesgo. Entonces, allá era el trade. Cuando el tren estaba en esta estación, en la estación de la onda 3, pero ahora él está en camino a la onda 4, que ya la podemos proyectar incluso con esta nueva información en el 10954, o incluso más arriba, 618 y demás. Pero a nosotros no nos va a preocupar cuántos niveles de Fibonacci la onda 4 se quiera pasar, porque hasta que no exista la divergencia, tal como lo existió en los últimos movimientos bajistas, ahí estaba la divergencia. Entonces, ya sabemos que el tren finalizó el movimiento y se prepara para un nuevo recorrido. Entonces, mire la diferencia entre ser un trader reactivo ante los fundamentales y ser un trader inteligente, que logra entender la estructura del mercado. No intente subirse al tren cuando el tren ya salió de la estación y mucho menos intente pararse en frente del tren cuando va en pleno viaje. Es muy peligroso. Entonces, esa es la idea de Elliot Wave relacionando directamente el euro con el anuncio del día de hoy. Con esto se demuestra, una vez más, porque no es la primera vez usted puede verificar todo el trabajo que se ha hecho durante estos ya casi tres años que llevamos escribiendo para FX Street y las sesiones y demás, que esto funciona muy bien. Esto es de altísima probabilidad. Esto es increíble. Pero note que aún conociendo hacia dónde se dirige el mercado, es difícil operar. Entonces, ahora imagínese usted no sabe para dónde se dirige el mercado. Se vuelve imposible de operar. Primero, detecte la dirección del mercado. Y aunque existen varias técnicas del análisis técnico para conocer la dirección del mercado, Elliot Wave, le aseguro, por todos los años que llevo en este mercado, es la mejor. Y es la mejor forma de interpretar hacia dónde se dirige. Bueno, pasemos a otro instrumento que es uno de mis favoritos y que es incluso mejor que el euro porque está ya en ese borde de un excelente trade. Se trata del australiano dólar. Otra ventaja de Elliot Wave es que le ayuda a conocer cuál instrumento es el de mayor probabilidad para la semana que usted quiere operar. Y así puede dejar a un lado los más complejos y operar los más fáciles. Sin Elliot Wave, usted está completamente perdido porque no sabe cuál elegir. Hay muchos, hay cruces. Ahora, la mayoría de los brokers ofrecen futuros, ofrecen acciones. Hay tantos instrumentos, el universo del trading es tan grande, hay opciones, pero las opciones tradicionales, no las binarias, sino las tradicionales, que es tan grande el universo del trading que usted no sabe por dónde empezar. Y Elliot Wave, pues le va a mostrar las mejores probabilidades de trade. ¡Gracias! ¡Gracias!